Buu, buenas días, estamos aquí en el LoL y yo que sé, voy Lux medio Pero llevo runas distintas, llevo primero golpe para meter todo el combo Y así llevarme un montón de guita, dinero, plata, pasta, money Y nada, voy contra una sir, pensé que iba contra el Yasuo Pero no, voy contra una sir y no me fijé bien Bonk, hoy no le pegué, hoy parecía que sí que le había pegado Y nada, voy con la runa del oro, la idea es agarrar, meter todo el combo Burstear y llevarme plata, no tiene mucho más para luego pues meter más daño Y más adelante y es así una escala interesante Me pego primero, o sea, no activo el arma ¿Por qué guardé ahí? ¿Por qué guardé ese mismo guard? O sea, la inercia, y nada gente, poco más O sea, no ando muy preocupado por la fase de líneas Voy tranquilito a ir asistiendo un poco al idiota Debería de dejar que me empuje, pero lo que ando buscando más que nada Pum, es esto Tipo estos pequeños golpecitos parece que no, pero me vienen bien Porque recuerden que cada golpe tonto, cada trae tonto que acabo haciendo Yo me llevo oro y él no, porque él no tiene la runa Así que, sin más Así que es más que nada una bestia de late game Y bueno, yo también Yo, bueno, igual en late yo también guanchoteo, ¿no? Pero la idea es más o menos en mid game poder hacer así cositas A ver, estas runas con looks A mí me han gustado Yo las he probado más de support que otra cosa Y de support se nota mucho más, hay que admitirlo, ¿no? Porque claro, de support tú agarras, te quedas en un rincón Y tienes más posibilidad de agarrar y burstear a cualquiera Pero, en el medio están bastante bien Puedes spamir la E constantemente Ir metiendo daño, 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 daño Y va a llegar un momento en el que vas a tener la posibilidad de burstear a alguien Las recomiendo, sí Pero obviamente tienes que saber buscarle el momento, ¿no? Porque, claro Oigo los ruidos de la B y me estoy rayando O sea, oigo como si la B me estuviera cargando la Q O un sonido parecido a ese Y... Ni siquiera hay una B ¿Y qué ganqueo es este? What? O sea ¿Qué? Están los picuchillos up Del loco este Y... No sé, muy raro O sea, no es como que se me vaya a caer el game, ¿no? Raro igual Me está costando mucho pegarle la E a la CIR La CIR está atento Igual se me escapa como por medio pixel Pero, no sé Me da cuenta nada más No tengo más rango O sea, lo tiene un rango máximo Esta partida, viendo el equipo que tienen No es locura que me buildee Colona de primer objeto Lo que tiene la corona Es que evita que me one-shoten Y... Ok No es como que tengan tampoco mucho burst en sí Pero... Me da bastante supervivencia Y eso sí que me interesa No me gusta mucho la posición de esta wipe Pero me tengo que quedar Me gusta, ¿no? Estoy atento también a la runa Para ver si puedo aguantar el trá de un rato Y ver si le puedo pegar una E o algo Para llevarme más oro Qué pena no hacer este mismo trá de con la runa activa Porque hubiera sido mucho oro Este esté loca nada ¿Puedo tirar flash con la Q, no? Intentarlo No, me morí Ayuda Bueno, tiene que venir antes el jungla El jungla de ellos que el mío Lo normal Nada, cuida igual Yo también salté para adelante Superlits Uy, qué mal Puede salir bien, ¿eh? Qué pena lo del flash Sí, he de admitir que fue bastante arriesgado Tiré el flash con la Q al minion Para ver si le traspasaba y le pegaba Pero desafortunadamente el otro se movió para la otra dirección Y bueno, cagué Pero estaba muy tocado No sé, desde mi punto de vista lo veía muy obvio Quizá no tendría que haber gastado eso A ver, en total salió bien Fin y al cabo, ¿no? Porque, yo qué sé Pudieron matar un par Yo no me fui a la mierda Y tal, pero Nada, siento que podría haber sido mucho mejor Igual, lástima Otra cosa también Yo estaba por aquí Es normal que me hubiera venido el Jax, ¿no? Pero siento que El otro a 10 de vida Venía el Nocturne Tiraba flash Q O cualquier cosa por ahí del estilo Y ya pillaba la kill O sea, solo me interesa Seguir el trade con el Azir Si tengo la runa activa Porque me genera oro Más que nada Ni siquiera aporta más daño Porque en daño sé que le gano Pero Bueno, realmente depende, ¿no? De si Tengo mana disponible Pero, por lo general Sí que me debería de medio rentarse el trade Tengo la pot y tengo todo Tengo R Para intentar el El gankeo Pero lo que no tengo es Es espacio No le pegué a nadie No me lo puedo creer, hermano ¿Cuánto me estoy llevando? No creo que me haya llevado mucho Da igual a puro guto Lo mato O sea, lo hice pésimo, ¿no? Fallé las dos cosas Pero De hecho, fallé la ultimate También Estaban los tres objetivos Tiré la ultimate Y cayó en medio de todos O sea, no le pego a nadie Pero, bueno No salió mal O sea, pillé tres kills No me voy a quejar Un autoataque, ¿no? Pero, bueno, kill es kill No me voy a... Está bien, está bien Mi ultimate tiene un minuto de cooldown Si Si tienen que empujar Y están seguros de que Se van a ir a base O sea, 100% seguros Tira ultimate Tira ultimate, punto Agarras, tiras R Y te vas Y listo Y no, no, no No te rompas la cabeza Vale Voy a pillar esto Pero no ando muy seguro De por dónde proseguir La verdad De aquí en adelante Tengo mucha alternativa de build Puedo pillar incluso hielo eterno Puedo pillar la corona Para evitar el burst Por parte de ellos Puedo ir liandry Puedo pillar luden Es complicado La verdad Este ítem de aquí Puedo pillar un poco Lo que quiera Eso seguro O sea, puedo tirar directamente A tempestad También tengo la La bala explosiva Para pillar báculo en late Que bueno Eso siempre viene bien Pero el caso es que A lo que voy es que Aunque parezca que no Aunque me he comprado Algo nada que ver Me va a valer la larga Así que no pasa nada No va que es ¿Cuánto lo me llevé? Como 40, ¿no? O algo así No sé cuánto lo me llevé Solamente tirando la ultimate Pero está bien Esto es risky, ¿eh? Porque me va Ya veo al Jax en camino ¿Veis? Vale, rompé O sea, justo por eso Llevo la barrera No tiene mucho más Tiro la barrera Evito mi muerte En fin Tengo R ¿Me vale para algo? No tengo rango aún Puedo tirarla en un rato No lo mato Pero me voy a llevar Como 20 de oro extra 23 23 23 y que se vaya a base De forma obligatoria Sí, voy a pillar la corona Siento que el Jax encima mío Me va a destruir Así que Por lo menos con la corona encima Evito que me mate O sea, me va a matar igual, ¿no? Pero va a tardar mucho En hacerlo Que es lo importante Y aparte de esto Me da AP Man, yo recuerdo que tenía Un vídeo de Lux En el que lo juego horrible Y comento puras cosas De que soy súper bueno Solo para que la gente se enfade Pero estas partidas No las estoy jugando mal En stream he estado jugando Lux Por jajas Y carajo, el personaje es súper divertido Pum Eso es un montón de oro también No sé cuánto es, pero Pero Que me haya generado Doscientos y pico de oro La runa Se nota Escudito para el equipo Nice O sea Soy incómodo Simplemente O sea Acabo de ayudar al equipo Estando de aquí a aquí O sea Está re bien Y claro Con esa ultimate Le he pegado dos objetivos Y me he llevado oro Simplemente es eso Un montón Hacerlo muchas veces Y Y vas a estar siempre Por encima de recursos Pero bueno El caso es que La runa esta deluxe Esta El primer golpe Creo que le encaja Muy bien Por la diferencia de rango Tenía ultimate Y no vi el cooldown Me podría haber rogado el flash Pero está bien Oye O sea Lo maté Como para quejarme ¿No? Y más horito Veintisiete dolos O más ¡Oh! ¡Qué hitbox Más falsa! ¿Cuánto me llevé? Me llevé como cincuenta Esa hitbox Ha sido muy falsa Muy 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 Falsa Hay que admitirlo Ha sido falsísima Esto me debería De estar ayudando El 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 otro Y de hecho Se lo pingué Y no me hizo ni caso Creo que no me entendió el ping De hecho Toda la jungla De la top lane No la tiene hecha Por un buen rato Y de hecho Deberíamos ir a eso Tiene el heraldo No sé No sé por qué No me lo pingué No sé por qué No caleó el El heraldo Hacia Hacia medio Vale Es un daño Ok Evito que se muera Nice Daño No sé cuánto Lo me llevo Treinta y tres Uf Gancho del blitz Lo falla Le pégala Tío Eso me tuvo un montón Oye Me acabo de dar cuenta De que Yo la cagué Con mi build Y no lo comenté En ningún momento Llevo esta runa De aquí La runa De distorsión temporal Yo venía mentalizado Para pillarme La poti de corrupción Con Lux Y en vez de hacer eso Empecé con Anillo de Doran Y tres potis Y claro Eso hace que El tónico de distorsión Sea un poco inútil ¿No? Mara mía No hagáis eso O sea Puedes empezar Con la otra runa Que te da reducción De summoners Pero empezar Con el tónico Junto con poti Junto con las potis Estas Está muy OP Con el tema Del aguante en línea Esa era mi idea Pero bueno Me acabé haciendo otra cosa Porque se me olvida Uff Ok Vamos Ni que fuera OTP Lux Loco Me lo arreglo Oh Con ese flash ya No pinta bien ¿Cuánto se mueve? Me muevo Un poco más rápido Que él Porque tengo el summoner De De las botas Pero Él tiene el slow De la E Y eso sí que Puede joderme El ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Ja! Sabía que acabaría Pasando eso Tan mega muerto Es que estaba Estaba viendo Que se está metiendo Para el cangrejo Y digo No Ya este Este va a agarrar Y ¡Ah! ¿Sabes qué? Voy a grabar otro vídeo De Lux Haga por encima Y Que venga Fran Y me junte los dos Hola Bueno Estamos aquí en el Oli Yo que sé Bueno ¿Por qué saludos? Sí Este es el segundo vídeo De vos O sea No sé Si Fran ha hecho su trabajo Vais a ver este vídeo Junto con otro ¡Pum! Bueno Lux con el ítem 12 de oro Eh Ya sabéis Cómo va esto O sea Lo bueno Y malo Es que voy contra un melee Malo Porque La situación es más jodida O en tema de De daño Y hacer cositas Que Estás loco Y le sale bien Y el otro le mete Ignite Yo no entiendo nada Pero No me importa O sea No me importa Porque lo que consigo Con estos Con estas peleas Es solo Recuerden que yo Yo me llevo oro Por pelearme Así que A mí Si no me salen las cosas No me enfado Vale Lo malo es que se empujó la línea Pero bueno Bueno eso Sin más A seguir Spameando 40 de oro Esta runa Contra personajes A melee La verdad es que A la mínima Que le sacas un poco De partido Está bastante Bastante potente Tenemos un problema Esta partida Que es muy importante Y te lo digo Porque Viene Olaf O sea Voy contra un Olaf Y el Olaf La hace contra la Lux Porque yo no tengo Absolutamente Ninguna mecánica Para poder Parar Está bien O sea El caso No tengo Ninguna mecánica Para poder Parar No tengo Ninguna mecánica Real Para poder Parar Al Olaf Si el Olaf Viene con la R No tengo forma De pararlo Estoy 100% muerto Mi única mecánica Para poder Matarlo Es el daño Y claro Hay que admitirlo No No es Olaf Es un personaje Que aguanta mucho Ok Con la R Se quita Se quita Guante Digo Se quita Resistencias Pero Es complicado Aquí la cagué yo Me acabo de dar un punto En la Cousin Killer O sea Para daños Me viene bien Pero aguanto Una puta mierda No hagan No hagan lo que acabo de hacer Fue completamente sin querer Ya lo aviso O sea Bueno la partida anterior Ya veréis La siguiente No sé en qué orden La va a poner Man Que bien lo hice La puta madre Él la trolleó ¿No? La trolleó con el movimiento Pero la Ay me moví muy lindo 77 de oro con esto Vale Creo que Si me voy a dar el punto En la W De verdad El aguante contra el Olaf Me va a venir muy bien De normal Como que sobra un poco Quizá ¿No? Pero Siento que de verdad Me viene bien Pegar la torre aquí Es irrelevante Pero tampoco Tampoco Es como que pueda hacer Mucho ramming en este nivel Necesito si o si el 6 Si quiero intentar algo Dale 22 de oro Son como 18 No 15 Está bien 15 de oro En un segundo Así farmeado Como para quejarme Me muevo por aquí Porque si me muevo por acá El El Jhon Se mueve más para atrás Y puedo Puedo forzarle Algo de pelea Bueno Ni tan mal Tenía que gastarme Las potis Tal o temprano Ok O sea Con flash El try Te lo puedo entender Pero Ha sido un poco raro Voy a guardar aquí Igual El Olaf Tendría que estar Por el lado de abajo Viendo Como está su jungla Está un poco loco Este man ¿Ves? No, no tengo mana Estaba atento Igual no pasa nada Recuerden que La ultimate deluxe Tiene extremadamente Poco cooldown Así que Consejo de verdad O sea No joda A la mínima Que puedas tirar La ultimate En una posición En la que la veas Profit O sea Que le vas a sacar Algo de partido Tírala No tengas miedo O sea No ¿Qué vas a perder? Una ultimate Que tiene 30 segundos De cooldown Una cosa así O sea Son 50 segundos Es muy poco O sea Te entiendo la ultimate De cartos Que tiene 2 minutos Y medio Pero La ultimate deluxe Apenas tiene CD Así que No te debería De importar mucho Voy bajando A ver si con una R Hago cosas Lo saben Me están viendo Estoy encima del Este Lástima Ay Símbolo de interés Interrogación Nada más Por el este No No quiero discutir Con gente de 3DQ La verdad ¿Golpe? Vale No sé cuánto lo fue Pero creo que poco no Recuerden Esto es lo que importa El valor de aquí Está bien Los 220 de oro Bueno no No se ve No se ve Porque estoy encima Pero Dinero Lo hizo bien Si lo hubiera hecho Al revés Lo habría pillado Con la E Y lo habría hecho Lindo otra D Tengo la transformación Ya Recuerden que la transformación Deluxe Va dependiendo De cuánto le pegues A campeones Uy esa cosa Ah Había un guarda ahí Tengo la Q Nada Dale Muévete mal Dale Muévete Muévete Un poquito mal Estaba atento Y esta entrada Tan XD Era el aire O sea Aquí hay una skin Deluxe Que creo que era Juraría que era el aire Si era el aire Que se ve muy mal O sea En qué sentido Se ve mal En que Cadajo Los efectos Se ven mucho menos Que el resto Igual que linda Que lindan las skins Deluxe en general Todas Son muy Uy man Pobrecito 200 de oro O sea Pillaron aquí La CD free Está bastante bueno No No llegó a nada Se murió Aparte con la ultimate Con la ultimate Del este Olídate Ey pero ey Ni tan mal O sea Voy muy bien Vale Viendo el equipo que tienen La ultimate del Yone Junto con la del Darius y el Lola Voy a ir a por la corona O sea Me han salido dos partidas En que la corona Me viene muy bien Pero es que simplemente La corona me viene muy bien Y Por muy raro que suene Para una Lux Me voy a buldear Tavis Tienen cuatro personajes AD Y siento que es muy útil Juntando la corona Con las Tavis Porque la corona Cuando me pegan Reduce un 75% De daño Durante 1,5 segundos O sea Evita mucho daño Junto con las Tavis Evito que me muera Como un idiota O sea Me voy a morir Como un idiota Tardo o temprano Pero entre la barrier Y todo eso Tanqueo mucho más De lo que debería tanquear Malux Así que claro Me interesa Evitar mi muerta Ludiota Quiero ir para la bot Tirando una ultimate Así que Voy a esperarme Que mal Se quedó la wave Se quedó todo uno de vida No entiendo esta pelea Igual Literalmente No me he metido daño Por el escudo Pero A ver Si le meto una ultimate Tal cual Me llevo como 100 de oro O una cosa así Pero no No es mi objetivo Nada No saco nada Es una tontería Hacer esto Y viendo como se están moviendo Mejor no jugármela Habrá alguien por aquí Vamos Tengo R Nice ¿Le pega a los dos? No Mano Hubiera sido espectacular Que le pegaba a los dos Porque si Si me llegaba a meter doble hit Me llevaba un montón de oro Pero No sé Me está dando un montón de oro esto Una kill en oro Se agradece mucho Sobre todo con el equipo perdiendo Así que Ni tan malo Viendo que voy Mega, 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 mega Tanque para hacer una Lux Eh Voy a buldearme Por raro que parezca Deberíamos hacer esto Eh Por raro que parezca Me voy a buldearme High Y Sonias Y con eso yo creo que puedo tanquear Un montón Y me aseguro cosas Tenemos que bajar Lo doy igual con cuidadito No pinta No pinta bien esto Por como están formadas las Ok Uno ¿Por qué tiré barrier? No man Nos pusimos todos a melee Somos horribles Ay bueno Salió bien Justo Pero bien Tengo R No me quitó la Me quitó el El ítem activo Y voy a tirar Digo nada que ver El ítem activo El Eh La runa Carajo Me voy Vale ¿Hago breakdance Cuando voy a base Con esta esquina O qué? A ver Aquí está la gran pregunta ¿A qué A qué tiro? Eh La Bueno la siguiente forma Lo más seguro es que me quedé con la de aire ¿No? Pero toca a ver Lo intentamos Puede salir Horrible Me entro mal Bueno Solo Dios sabe Como no le pegue Le toqué 86 de oro Como 50 de oro Me voy a llevar Si no lo ganábamos ahí Probablemente perdíamos la partida Loco soy muy tanque De verdad soy muy muy tanque O sea 70 de armor Y esto Y luego sonias Contra un equipo casi full AD Se nota mucho man Aparte llevo runas de escalado Y con una Yumi encima Así que Si me lo pulean Agradecido Porque Digamos que no soy Eh Eh Ojo Morí 100% ¿O no? ¡Oh! ¡Te aviso P! Nah Te aviso P O sea Entre el ítem este Las Tavis La W Y todo Man Aguanté un montón Loco 4 3 2 Eso es Giga Grady Uff Mmm Enfoque Tampoco me vendría mal Con el equipo que tienen No Tiene que ser Sonias O sea No No puedo No puedo dejarme baitear No puedo dejarme baitear No puedo dejarme baitear Por pillar otros 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 ítems Tiene que ser Sonias Sí o sí Man es rico daño Realmente ¿Cuánto lo es? 38 Solamente con la ultimate No pero sí O sea No sé Tanqueo muchísimo Es mucho 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 Tanqueo Para lo que es una Lux Es muchísimo tanqueo Uy Me estoy metiendo mal Pero ellos lo saben Yo también lo sé Pero no así lo hago Estamos siguiente ultimate Esa ultimate con el Davius Y con el Olaf Va a costar Puedo limpiar esto En cualquier momento ¿No? Pero Hasta qué punto interesa Que se vayan yendo 123 de oro Nice Bueno No quedó en nada Al menos Oye Como que está Estoy tardando mucho En tener la La transformación ¿No? Vale Puedo pillar morelo Para cortar una dosa Sí Tiene que ser morelo Hay muchas culas Una cosa que sí que estoy notando Es que la Yumi Por estar encima mío Me está quitando mucho level Voy a pillar esto 97% O sea Esto es solo la skin ¿No? No vale de nada Pillar esto Pero Tengo ganas De cambiarme la skin Total Sé que me puedo quedar Con esta versión Y ya Que se ve Que está bastante buena Pero No hay ganas Puedo acertar algo Bueno Salió Salió bien Sí, sí Un balón Aire no puedo pillar Si pillo aire Agua ¿Qué pasa? No sé qué pillar Loco Aire con naturaleza Hace oscuridad No, no No tiene mucho sentido Que aire con naturaleza Hace oscuridad Sí O sea A ver Supongo que para la skin Sí A ver Aire con naturaleza Ay, sí Ahora soy Soy Sí Sí, guardé Tendría que haber tirado Sonias Pero No dio A ver Que puedo contar Pero Ahora el asunto No pinta bien Ah, está me oro Se complica A ver El mayor problema Que hay en eso Tendría que haber tirado Sonias Pensé que aguantaría Un poco más Para el tema De meter daños No tengo daño Para bajarle Loco Bueno El mayor problema Que tenemos ahora Es que me han quitado Las cargas Del item A tirar Es un enfermo Chao Nice Mal Lo bueno es que Ahora me acabo de llevar Las cargas Nice Aguanto más que la media Pero sigue siendo poquito Creo yo Esto sale en un minuto Con la ultimate Puedo intentar un robo Pero no No sale bien Sale mejor pegarle A la gente El Yasuo muere Wow Ay Dios La puta madre Ay Dios Que mal Fallé todo O sea Principalmente Fue fallo mío Si me vienen Por la espalda Seis Cinco Cuatro Puedo intentar algo Por el lado No Los minions Me revelan Dos Uno No No sé No sé qué hace Pero ok Pensaba que no tengo daño Porque soy lux O algo así Pero Meto mucho Ojo Ojo Cinco Cuatro Tres Dos Uno No No le pego No Pero hay que intentarlo Si tengo Tiene 30 segundos Mi ultimate O sea Ni que importaba Tengo esto en 50 Me hago eso Y ya está Vamos a me quedan todos a uno Guate que agua No te mueras Nice No No Que mal Pero pon un ward Vale Ok Se dio cuenta Igual yo la troleé con el ward Let's go Meto mucho O sea Estaba la E La E con el Con toda la mierda encima No ¿Por qué? Nah Que troleé más grande Eso fue un poco muy troll Nice Dale Lo robó la Morgana Se quedó a 70 Bueno No todo podría salir bien Nah Eso O sea Que fue muy troll del Diego Yo no sé por qué el Diego hizo eso El Diego agarra A ver Yo fallé la habilidad Pero el Diego agarra Y se pone a pelear Contra la Contra la Loca esta Empieza a pelearse Contra el Contra la Vayne Obviamente La Vayne pega la R Y le va a ganar Y bueno Pues le ganó Pues cagamos Hay algo que me dé Velocidad de movimiento Y tal Esto me da un 5% Pero es como muy poco ¿No? Nah Pero es que No tengo Si no lo pillo No tengo más Por donde escalar en build Así que Tengo que pillarlo Sí o sí Igual no es como que sea malíter O sea Pego la Kula Y la R Y gano Gano El este Murió Tengo que pillarlo Tengo que pillarlo Tengo que pillarlo Carajo, lo que mete la Morgana también Esto me da velocidad de movimiento, ¿no? Me da 5%, 5% más Ah, me muevo normal, yo pensé que me movía más lento Lo bueno de la... Bueno, lo bueno para nosotros Es que la Bain se está haciendo la build anti-tanques Y no tenemos tanques Así que no es como que le vale de mucho 1200 de AP Lo malo también es que no tengo penetración mágica Tengo un montón de AP para matar los carries, ¿no? Pero... y ya 300 de oro, ¿eh? Me ha llevado Uy, le acaban de trolear hard Me ha llevado 300 de oro, loco 300 de oro ¿Me ha valido de algo? No, pero me ha llevado 300 de oro 500 de escudo y 1800 de vida Me fue uno igual Vamos a hacer esto Vamos esto Está bien Tengo 3000 de vida casi Tienen dos muertos Debería ser free esto Dios Los escudos dan... Dan bastante asco Pero bueno Vale, 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 vale Está bien Sigamos por mid nomás El Olaf debería de perder contra el Yasuo Lo mata el Ezreal Buenísima Ufff Man, meto como 500 y algo a la torre O sea Sigamos Y el viego mata Ojo Na, 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 na Aquí ganamos No les dejo pasar Meto demasiado, loco Najib Na, lo culo Bueno gente, eso Que... Que no sé Que he sido top daño Y ahí tienes la ruma Bueno, ahí tienes las dos partidas Suscríbanse a mi canal No se mueran Sub, 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 sub Suscríbanse, suscríbanse Suscríbanse Dale a eso Chao